La vía Junín-Barbacoas, después de décadas de olvido, entra en su recta final para su terminación. Jorge Andrés Rodríguez, director de la unidad especial para esta obra, dio a conocer que este próximo 6 de diciembre se realizará la adjudicación del último tramo para ser pavimentado. Jorge Andrés Rodríguez, director de la unidad especial para esta obra, dio a conocer que este próximo 6 de diciembre será el OCAD propiamente dicho para la adjudicación de estos recursos. Son 7.600 millones, los cuales están incluidos para la obra civil y para la interventoría. Este se convierte en el último tramo que da por finalizada la totalidad de la pavimentación de esta importante vía, que conectaría al proyecto actual con el convenio 2178, que existe con el Instituto Nacional de Vías y el Casco Urbano de Barbacoas. El cronograma está previsto para 7 meses de obra, más 2 meses, prácticamente 3 meses adicionales que son de todo el proceso de contratación. ¿A finales del próximo año? Estaríamos, tenemos calculado que a finales del próximo año estaríamos ya terminando ese tramo. Esta obra inicia con una inversión de 116 mil millones de pesos del convenio inicial, más 2.500 solicitados al Sistema General de Regalías y los 7.600 millones para este último tramo, para un gran valor de 126 mil 100 millones de pesos. ¡Gracias!